Estamos con la canciller de la República, D.C. Rodríguez, quien fija posición ante la decisión de suspender a Venezuela en el Mercosur. Escuchemos sus declaraciones a esta hora. Tendría que haberse estos cancilleres confabulados a aplicarse primero a ellos mismos unas sanciones que ellos inventaron, que no existe en ninguna norma, que no existe en ninguna institución del Mercosur y tampoco del derecho internacional, como lo vamos a revelar. El protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, firmado el 4 de julio del 2006, Argentina duró un año para su entrada en vigencia, para la ratificación. Brasil tardó un tanto más, cuatro años. Paraguay, ocho años. Paraguay siempre se opuso a que Venezuela, las oligarquías del Paraguay, se oponían al ingreso de Venezuela al Mercosur y por eso han, mediante acciones criminales, montado todo este entramado antijurídico para pretender suspender a Venezuela al Mercosur. Uruguay tardó un año. Y luego tenemos que el día 28 de noviembre, Venezuela notifica formalmente al Mercosur su adhesión al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, llamado en el sistema mercosuriano, para los entendidos del Mercosur, el AC-18. Fíjense, en agosto del 2016, Venezuela, previendo justamente todo esto que se venía, toda esta confabulación, toda esta conspiración para cometer un fraude contra Venezuela y el Mercosur, solicita a la Secretaría General del Mercosur, solicita que se nos dé constancia del número de normas incorporadas por Venezuela. Para el mes de agosto, ahí están las cartas, para el mes de agosto, la Secretaría del Mercosur dice que Venezuela incorporó y o adoptó 953 normas. Curiosamente, el día primero de diciembre, esta Secretaría envía un informe a los cancilleres confabulados para que apliquen la norma de suspensión de Mercosur, que no existe, y a la cual no reconocemos... Bien, esa es la Canciller Delcy Rodríguez, fija posición en torno a la suspensión de Venezuela en el Mercosur. Gracias. Gracias.